Hasta ayer, mis problemas vi desvanecer Pero hoy se empeñan en volver, yo creo más en el ayer Ahora soy, la mitad de lo que un día fui Y una sombra pende sobre mí, es el ayer, vuelve otra vez Porque se marchó, ella no me lo explicó Tal vez fue mi error como anhelo aquel ayer Era ayer, cuando el fuego del amor jugué Ahora busco un sitio que esconder Y creo más en el ayer Porque se marchó, ella no me lo explicó Tal vez fue mi error como anhelo aquel ayer Era ayer, era ayer Cuando el fuego del amor jugué Ahora busco un sitio en que esconder Y creo más en el ayer Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh